¿Se vas? Sí, pero eso es ahorita, porque ya tiene todo lo que yo voy a hacer. Ven, te busco más. Ven, más. Más. Mira, vaya bien. ¿Qué está tu tío, Gabriel? Mira, mira, ¿qué se dice? Mira, ¿qué se dice? Muy bien. Pregúntale, mira, como que si quiere. ¿Otro más? No, dale. ¿Le buscamos más a fe? Ahí, ven, mejor con más a fe, ya va. No, no. Gracias. Gracias.